Este martes la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura inscribió ante las autoridades federales de la Secretaría de Turismo la solicitud formal para que el pueblo de Naolinco sea catalogado como pueblo mágico. Carlos Mesa Bañuelos, presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros, Región Cultura y Aventura, consideró que es necesario tener un tercer pueblo mágico en la zona para incrementar así la afluencia de visitantes. El director municipal de turismo de Naolinco, el licenciado Arturo Escobar, me informa que el día de hoy presenta la documentación contestando la convocatoria de pueblo mágico para iniciar el proceso de contender de nuevo. Nosotros desde el punto de vista de la iniciativa privada, pues sí hemos estado apoyando, hemos estado en constante comunicación con esta dirección de turismo. Los documentos después de septiembre u octubre, pues se hacen los nombramientos oficiales de los que ganaron esta denominación. El organismo incluye 26 municipios, de los cuales Jico y Coatepec se consideran mágicos. Con la consolidación de Naolinco, esta región incrementaría sus posibilidades de promoción cultural, turística y económica. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.